Bien, en esta lección vamos a explicar lo que son los subtools o subherramientas Ok, prácticamente vamos a abrir lo que fue nuestro troll, ok, desde la paleta tool, load tool, ok Y obviamente donde descargaste el curso buscarás la herramienta, en este caso troll terminado, ok Y si te das cuenta tiene una extensión ZTL, como ya hemos mencionado en lecciones anteriores La cual significa ZBrush Tool, es decir, que este archivo es una herramienta de ZBrush, ok Un archivo editable de ZBrush, y al abrirlo, obviamente hay que dibujarlo en el canvas Nos vamos a modo editar objeto, y prácticamente lo que tenemos aquí es una herramienta editable de ZBrush ZBrush, ok, como su extensión lo dice, ZBrushTool, ok Entonces, ¿qué sería un subtool o subherramienta? Prácticamente serían varios archivos editables, como en este caso sería una cabeza, ok Podría ser un sombrero, los ojos, un collar, el cuerpo, etc. Varias herramientas unidas en un solo archivo o área de trabajo Prácticamente eso sería un subtool o subherramienta, ok ¿Por qué manejar diversos archivos unidos en uno solo? Porque así tenemos la facilidad de detallar objeto por objeto de forma separada, ok Para al final crear un personaje completo y completamente detallado, ok Un personaje entero y completamente detallado Un claro ejemplo de lo que es subtools, ok Vamos a abrir lo que es nuestro lightbox Ok, y vamos a cargar lo que es nuestro demo soldier en la parte de abajo Le vamos a dar doble clic Y automáticamente se va a dibujar en el canvas Porque estábamos en modo editar objeto Nos vamos a alejar ligeramente o presionamos la F para enfocar el modelo En nuestra área de trabajo Ahora, si te das cuenta El soldado demo que viene con ZBrush Que hemos cargado desde nuestro lightbox, ok Te das cuenta que tiene diversos accesorios Es decir, no es una sola pieza de geometría Te das cuenta que es tanto el cuerpo Tiene pulseras, tiene guantes, tiene rodilleras, tiene botas, ok Tiene el cinturón y tiene pequeños accesorios Así como las gafas y la mochila Te das cuenta que hacer un personaje de esta naturaleza De una sola pieza, obviamente es posible Pero de igual forma sería muy complicado Hacer pieza por pieza a partir de una sola geometría Entonces, lo más ideal para personajes de esta naturaleza Es crearlo a partir de subtools Es decir, tú puedes modelar el cuerpo base en malla De igual forma puedes modelar la pulsera base en malla Ok, los accesorios Y te los traes todos a ZBrush Para detallarlos uno por uno Como subtools, ok Integrando todos los accesorios Y el modelo completo en un solo archivo Y en una sola herramienta editable Llamada subtool, ok Es decir, el cuerpo completo será una herramienta O sería un c-tool, ok La pulsera va a ser otra c-tool O otra herramienta editable, ok Y así para cada accesorio Y te das cuenta Lo más importante de las sub-tools o sub-herramientas Es que puedes trabajar pieza por pieza Detallarla una por una Para que al final tengas un modelo entero y completamente detallado De igual forma, cada subtool puede tener sus independientes y respectivos niveles Perdón, subdivisiones de detalle Es decir, la pulsera puede tener 5 subdivisiones de detalle o de nivel, ok Así como el cuerpo puede tener 8 subdivisiones de detalle, etc. Ok, entonces es muy muy importante usar sub-tools dentro de ZBrush Para personajes que llevan accesorios y demás Prácticamente cualquier personaje necesitaría ser construido a base de sub-tools Porque obviamente tienes la cara Pero igual todos los personajes van a llevar ojos o boca O algún accesorio o prenda Entonces prácticamente la mayoría de los personajes se construirán a partir de sub-tools Ok, vamos a verlo de forma más clara Vamos a contraer lo que sería nuestro Menú Geometry, ok En nuestra paleta Tool Del lado derecho Y nos vamos a ir a lo que sería nuestra pestaña Sub-Tool Ok, lo vamos a dar clic para expanderla Y te das cuenta que tenemos diversas capas, ok Es similar a los layers, ok Solo que aquí podemos editar cada sub-tool de forma independiente Y recordemos que cada sub-tool fue construido previamente en algún paquete 3D Incluso puedes crear objetos 3D a partir de geometría ya creada Pero eso lo vamos a ver en nuestra siguiente lección Ok, primeramente tenemos lo que sería la herramienta base Que es nuestro cuerpo Te das cuenta que hay un pequeño ojo del lado derecho De cada sub-tool o sub-herramienta Si yo le doy clic aquí Va a ocultar todas los sub-tools O todas las sub-herramientas Y simplemente nos va a dejar visible la herramienta base Que en este caso es el cuerpo La herramienta base siempre es la que está hasta arriba Entonces al ocultar todo Siempre nos va a estar mostrando lo que es la herramienta base En este caso el cuerpo, ok Obviamente puedo visualizar todo Y puedo ir ocultando sub-tool Por sub-tool te das cuenta que este equivale obviamente A lo que sería el pequeño chaleco que trae Ok, obviamente este es los tirantes Y de igual forma puedes ir visualizando y ocultando cada sub-herramienta Ok, este te das cuenta que es el guante de la mano izquierda Ok, las gafas Y te das cuenta como puedes ir trabajando el puro modelo Sin ningún accesorio En este caso si quieres detallar los ojos Puedes estar detallando los ojos Posteriormente visualizas lo que son sus gafas Y detallar sus gafas, ok Ahora, otro dato importante Te das cuenta que donde de clic Ok, en este caso quiero activar lo que es mi guante de la mano izquierda Le doy clic para activar esa sub-herramienta Te das cuenta como todo el modelo se torna un gris oscuro Y el sub-tool o la sub-herramienta que tengo seleccionada se torna blanca Esto te está indicando que es el sub-tool que vas a estar editando actualmente Ok, en este caso tenemos lo que sería activar el sub-tool del chaleco ¿Qué pasa si nosotros queremos mover la mano? Te das cuenta que no puedo Y lo que sí puedo mover es el chaleco Ok, es decir, si tú quieres editar cualquier sub-herramienta de tu modelo Simplemente la activas, en este caso el guante Y te das cuenta que el guante Incluso voy a aumentar la intensidad Ok Voy a presionar, voy a aumentar mucho la intensidad Te das cuenta que el guante sí lo puedo modificar, ok Te das cuenta como sí sufre cambios Pero las otras partes del cuerpo no sufren ningún cambio ¿Por qué? Porque solo tengo activa mi sub-tool guante Entonces esto es muy útil Porque así puedo editar pieza por pieza o accesorio por accesorio de mi personaje Ok, sin afectar los otros Te das cuenta que se torna blanco indicándote que sub-herramienta es la que tienes seleccionada Ok, de igual forma puedo seleccionar lo que sería mi chaleco En este caso voy a la parte de arriba Perdón, a la parte de abajo Ok, voy a abrir el menú Geometry Y te das cuenta que el chaleco tiene dos niveles de subdivisión De igual forma, como comenté Cada sub-tool tiene sus propios e independientes niveles de subdivisión En este caso me voy a lo que sería la playera Ok Bajo el menú Geometry De igual forma te das cuenta que tiene dos niveles de subdivisión Y son independientes a todo el modelo Ok, de igual forma me puedo ir a lo que es la base El cuerpo de nuestro personaje Ok, y te das cuenta que tiene tres niveles de subdivisión Ok, de igual forma independientes de todo el modelo Así es como funciona Z-tool dentro de Z-brush Ok, ahora como funcionaría en un personaje de nosotros Ok, vamos a verlo rápidamente Nos vamos a Load Tool Vamos a cargar nuevamente Troll terminado Y obviamente se va a dibujar automáticamente nuestro canvas Porque estamos en modo editar objeto Ok, vamos a presionar la F para enfocar nuestro objeto ¿Qué pasa? Ok, tú te das cuenta que tenemos simplemente Nuestra única sub-herramienta sería la cabeza Porque obviamente es el único objeto que tenemos ¿Qué pasa si queremos agregar una sub-herramienta Para meterlo como si fueran los ojos de nuestro personaje? Ok, prácticamente nos vamos a la parte de abajo Ok, y nos vamos a la opción Append Ok, Append nos sirve para ingresar la nueva sub-herramienta en nuestro archivo En este caso le vamos a dar Append Sub-Tool Le damos clic Y te das cuenta que nos abre el menú Obviamente tú puedes importar cualquier accesorio que vayas a meter a tu personaje Previamente creado en algún programa En este caso vamos a utilizar la esfera Ok, para meterla como una sub-tool En este caso será nuestro ojo Te das cuenta que tenemos lo que sería nuestra esfera Incluso la puedo ocultar y visualizar y viceversa Ok, en este caso tenemos lo que es nuestra esfera Te das cuenta que ahora al rotar la cámara ya rotan juntos Porque está considerando que las dos son unas sub-herramientas En un archivo editable completo Ahora, ¿qué podemos hacer para asignarle el tamaño correcto a nuestra esfera? Ok, lo que podemos hacer antes de asignarle Antes de hacer cualquier modificación sobre nuestra esfera Incluso te das cuenta que la puedo activar y la puedo empezar a modificar Control-Z para deshacer cambios Antes que nada es bueno que al ir ingresando sub-tools Las vayamos nombrando adecuadamente En este caso le vamos a dar en el botón Rename Sub-Tool Y le vamos a asignar de nombre Ojo izquierdo Y presionamos Enter Ahora simplemente nos vamos a ir a la parte de arriba Tenemos tres pequeños botones Mover, escalar y rotar Ok, nos vamos a ir a la opción Mover Y vamos a ingresar prácticamente los manipuladores para mover Y ubicar adecuadamente lo que sería nuestra esfera en la parte del ojo Ok, vamos a dejar el botón primario del mouse oprimido Y vamos a arrastrar una pequeña flecha No importa la dirección Ok, te das cuenta que salen tres pequeños círculos En base a estos círculos tú puedes mover lo que sería tu esfera Control-Z Y la del centro te sirve para ubicarlo sin cambiar el tamaño Ok, te das cuenta que de la otra esquina puedes escalarlo incluso Ok, entonces es importante que al mover un objeto Crees lo que son las tres pequeñas líneas Ok, puede abarcar ya sea todo el modelo O incluso solo la mitad Ok, lo que nos interesa es moverlo Así es que vamos a moverlo Pero obviamente Vamos a rotar Presionamos la tecla Shift Ok, y obviamente lo queremos mover pero de la vista perfil Creamos los manipuladores dejando el botón primario del mouse oprimido Lo soltamos Y ahora de igual forma en el pequeño círculo del medio Dejamos oprimido el botón primario del mouse Y ya lo hemos movido hacia atrás Ahora obviamente la esfera está muy grande para hacer el ojo Ahora nos vamos a la opción escalar Y de igual forma creamos los manipuladores Te das cuenta que tengo activa mi herramienta Mi subherramienta Ojo izquierdo Si yo tuviera activa mi herramienta Del troll terminado A lo que estaría moviendo o escalando sería el troll terminado Ok, es importante que tengas activa la subherramienta A la cual quieres mover, rotar y escalar Ok, con la herramienta escalar Creamos los manipuladores De igual forma desde el centro Vamos a escalar Perdón, control Z Desde la esquina Ok, con la opción escalar es al revés Tienes que escalar proporcionalmente desde la esquina Una vez que ya estén muy grandes tus manipuladores Vuelves a dibujarlos Y desde tu primer manipulador puedes escalar De igual forma cuando esté muy grande Puedes volver a dibujar lo que son los manipuladores Y desde cualquier esquina puedes escalar lo que sería tu ojo Ok, en este caso Ahora con la herramienta mover De igual forma dibujamos los manipuladores No importa si te pasas Recuerda que solo estamos afectando a nuestra actual subherramienta Y desde el centro lo empezamos a colocar Ok, ahora vamos a rotar la cámara Presionamos la tecla shift para adherir a la vista ortográfica de frente De igual forma con la herramienta mover Dibujamos los manipuladores Y desde el centro empezamos a ubicar de mejor forma el ojo Posiblemente el ojo ya está ubicado Ahora falta hacerlo más pequeño Con la herramienta escalar dibujamos manipuladores Ok, y lo empezamos a hacer un poco más pequeño Ahora con la herramienta mover dibujamos lo que serían manipuladores Es importante que lo hagas sobre tu objeto que estás manipulando Ok, ubicamos el ojo Nos vamos a nuestra vista de perfil y posiblemente falta meterlo un poco más Con la herramienta mover de igual forma lo movemos hacia atrás Ok, y prácticamente ya está ubicado lo que sería nuestro ojo Ok, ahora simplemente podemos seleccionar cualquier otra brocha Y ya está ubicado lo que sería nuestro ojo Obviamente podemos tomarnos un poco más de tiempo para ubicarlo Pero me parece que está perfectamente ubicado lo que es el ojo izquierdo Presionamos F para enfocar todo el modelo Ok, ahora simplemente activamos lo que sería nuestra subherramienta troll terminado Presionamos F Y ya tenemos lo que sería nuestro modelo Te das cuenta que ya tenemos dos subherramientas Es decir, para la otra subherramienta Simplemente creamos otra esfera La colocamos del lado derecho Y prácticamente ya tendríamos nuestro troll con los ojos En tres subherramientas Ok, así es como funcionan las subherramientas Para complementar o para formar modelos completos totalmente detallados Ok, vamos a detener la lección hasta aquí En nuestra siguiente lección Vamos a continuar con nuestro curso Introducción a ZBrush 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!